Bien, yo, esto es un poco de lo que yo hago Segunda versión de A Luz de Luna C Book Records Esto es mi música, espero que no es como usted Esto suena así, va Yeah A Luz de Luna escribo Todo lo que siento entre las notas de este piano La noche va transcurriendo Tratando de olvidar todo lo malo que me pasa Pero solo aumenta el triste vacío que hay en mi alma Luna, a estas horas tú eres mi única compañera Mientras pensando salgo a caminar Porque sé que a unas cuadras la inspiración me espera Mi sueño es esta maldita y cruda soledad Las farolas iluminan cada uno de mis pasos Y entre la oscuridad en la noche se van perdiendo mis fracasos A veces me asombro de lo que ocurre en el mundo El por qué la gente ya se olvidó de amar Yo siento que soy único distinto a los demás a menudo Me olvido de que eso me hace ser especial Y así poco a poco miles de palabras se disuelven Entre los mares de hojas en este frío de diciembre Pasan las noches y yo sigo escribiendo Pasan los años y lo seguiré haciendo Luna eres mi única acompañante Tan cerca de mí y a la vez tan distante Pasan las noches y yo sigo escribiendo Pasan los años y lo seguiré haciendo Luna eres mi única acompañante Tan cerca de mí y a la vez tan distante Bien, yo Esto es un poco de lo que yo hago Segunda versión de A Luz de Luna C A Luz de Luna escribo Todo lo que siento Entre las notas de este piano La noche va transcurriendo Tratando de olvidar todo lo malo que me pasa Pero solo aumenta el triste vacío que hay en mi alma Luna a estas horas tú eres mi única compañera Mientras pensando salgo a caminar Porque sé que a unas cuadras la inspiración me espera Mi sueño es esta maldita y cruda soledad Las farolas iluminan cada uno de mis pasos Y entre la oscuridad en la noche se van perdiendo mis fracasos A veces me asombro de lo que ocurre en el mundo El por qué la gente ya se olvidó de amar Yo siento que soy único distinto a los demás a menudo Me olvido de que eso me hace ser especial Y así poco a poco miles de palabras se disuelven Entre los mares de hojas en este frío de diciembre Pasan las noches y yo sigo escribiendo Pasan los años y lo seguiré haciendo Luna eres mi única acompañante Tan cerca de mí y a la vez tan distante Pasan las noches y yo sigo escribiendo Pasan los años y lo seguiré haciendo Luna eres mi única acompañante Tan cerca de mí y a la vez tan distante